La nueva era Chica no te enamores de mi Le temo al compromiso Sé que te gustó lo que ese hombre te hizo Pero no me hables de amor Que prefiero estar solo Y disfrutar con las babies Si quieren bellaquear Y una barachita De la vida espalda Me vuelvo a enamorar No Chica no te enamores de mi Le temo al compromiso Sé que te gustó lo que ese hombre te hizo Pero no me hables de amor Que prefiero estar solo Y disfrutar con las babies Si quieren bellaquear Y una barachita De la vida espalda Me vuelvo a enamorar No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!